Julián, ¿te pareces a FedeLobo? Yo me pregunto, ¿a Julián sí lo chingarán mucho? Así de, oye, ¿tú eres el FedeLobo, güey? ¿Viste que saliste en Negas? A ver, vamos a ver, vamos a reaccionar. Creo que el Negas me mandó un mensaje y no lo vi. ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo ver? Porque, este, reaccionamos. Es que sí, me mandó algo. Y dije, ahorita lo veo. Estaba, estaba en medio de grabación. Pero no sé dónde lo... Ah, ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi cuál es. Es el de nueva película, ¿no? Es el de nueva película. Ok, ok. A ver, vamos a reaccionar. A ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver, vamos a ver qué dice. Oye, ¿qué pasó, güey? Llega la nueva película de Disney. ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón, mi marco! Después de las cochinadas como... La morenaza, sirenaza, las lumbres y el agua. Y la mansión de Hueva. Al fin, una joya del séptimo arte. ¡Qué ofertón! Donde todos nos sentimos identificados. Porque todos somos pobres y queremos ofertas siempre. ¡Pu**a madre pinche pobreza! ¡Oh, no! ¡Yo lo voy a guiar por las ofertas! ¿Por qué hablas como Scooby-Doo, cabrón? ¡Pu**a no sé! ¡Pu**a qué ofertón! Al fin voy a reseñar algo decente, pura... ...porquería viendo todo el tiempo. Pura basura. Ahora sí que ¡pucha de pleto! ¡Pu**o! ¡Apúrrate de sin eso, Fede Lobo, no se desmonetizan! ¡Pi**a YouTube! ¡Tocan mis músculos! ¡No, Fede Lobo, ya no quiero, por favor, ya! ¡Pu**a! ¡Pu**a, ay! ¡De la reduba, dina, va! ¡Pu**a! ¡Pu**a! ¡Oiga, es lo que me monetiza, ¿no? ¡Pígale una suscribida, negas! ¡O mejor dónale dinero! ¿Para qué quiere estar lleno de huevón suscrito aquí? ¡Besito, besito! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Pinch mundo! ¡Aguero, guero, guero! ¡Al fin voy a reseñar algo decente, pura p*****, porquería, viendo todo el tiempo! ¡Pura basura! ¡Pu**a de play, p*****o! ¡No puedes decir eso, Fede Lobo, no se desmonetizan! ¡Pi**a YouTube! ¡Tocan mis músculos! ¡No, Fede Lobo, ya no quiero, por favor, ya! ¡Pu**a, ay! ¡De la reduba, dina, va! ¡Pu**a! ¡Pu**a, ay! ¡En, te lo resumo así, nomás! ¡Pu**a, p**a, p**a, p**a! Gracias, 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 señor Negas ¡No mames, me siento famoso, güey! Estando en un pinche canal como el de Negas, güey ¡Qué cosas, qué cosas! Imagínate que a mí me hubieran dicho ¡Wey, vas a estar en un video del Negas! ¡Animado por el Negas, cabrón! Diría, ¡no mames! ¡Oye, no mames, qué pedo! ¿Qué pedo, pinche Negas? ¡Pinche Fede, mamadísimo! ¡Hola, Fede Lobo, cómo estás! ¡Saluditos, todo muy bien! Más contento después de ver esta joyita, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!